Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 50, el último reactivo de la parte de geometría analítica de la guía del Instituto Politécnico Nacional. Yo soy la profesora Itzel y antes de comenzar este video quiero recordarte que aquí abajito en la cajita de descripción te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas para que tú la puedas explorar de manera gratuita, puedas hacer simuladores y también hay unos reactivos que se te van a dar de regalo en esta versión. Vamos a comenzar entonces con este último reactivo que dice lo siguiente, identificar las ecuaciones paramétricas de una elipse con centro 1,3, eje mayor 4 y eje menor 2. Vamos a ver qué es lo que haremos con esta información, me dice que el centro es de 1,3, que el eje mayor es de 4 y que el eje menor es igual a 2, en una elipse el eje mayor y el eje menor se obtienen de multiplicar dos veces el valor de A, o sea que si yo quiero saber cuánto vale solamente A, el eje mayor es 2A es igual a 4 y para el eje menor sería 2B es igual a 2 y únicamente voy a despejar. A es igual a 4 sobre 2, o sea que A tiene un valor de 2, B es igual a 2 sobre 2, o sea que B tiene un valor de 1. En este problema igual que el anterior es un poco ambiguo porque no te está diciendo la orientación de esta elipse, no te dice si es horizontal o si es vertical, pero vamos a hacer lo siguiente, supongamos que es horizontal, que es como generalmente te presentan las elipses, no siempre, ojo, no siempre, pero como en este problema no me lo está diciendo, vamos a suponer que es así. Antes de continuar les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Y vamos a hacer lo siguiente, cuando una elipse es horizontal va a quedar representado de esta manera. Aquí es más, más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Ya tengo este valor, ya tengo k, ya tengo a y ya tengo b. ¿De dónde se obtuvieron? Pues de la información que te da el problema. El centro es h y k. H tiene un valor de 1 porque es el primer término y k tiene un valor de 3. Y ya sabemos que a vale 2 y que b vale 1. Así que vamos a sustituir eso. x menos 1 que es el valor de h al cuadrado sobre a al cuadrado que es 2 al cuadrado más y menos el valor de k que es 3 al cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a 1. Esta sería ya la ecuación de la elipse ya terminada en forma horizontal. Pero lo que nos está pidiendo es que yo encuentre la ecuación paramétrica. Así que vamos a hacer esto. Vamos aquí a borrar a los cuadrados. Aquí vamos a borrar los cuadrados, vamos a borrar los cuadrados y me va a quedar de esta manera. Y también aquí voy a borrar esto. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. x menos 1 sobre 2 es igual a coseno del ángulo. y y menos 3 sobre 1 es igual a seno del ángulo. Eso lo vimos en el video anterior. Cuando es x es coseno, cuando es y es seno. Y pues voy a empezar a desarrollar para que la x me quede solita. Y me quedaría de esta manera. Lo voy a poner por aquí abajo. x es igual, este 2 va a multiplicar al coseno. 2 coseno del ángulo. Y este menos 1 va a pasar del otro lado como 1 positivo. Y listo, aquí quedaría la primera parte de la fórmula. Y por acá voy a poner lo mismo. Este 1 va a pasar multiplicando al seno, que pues es seno igual, ¿verdad? Y este 3 está restando, va a pasar de este lado sumando. Y me quedaría así. Y es igual a 3 más el seno del ángulo. Y esto es lo que yo necesito como respuesta. Ahora vamos a ver cuál inciso tiene esos valores. 1 más 2 coseno del ángulo. Y 3 más seno del ángulo. Y como podemos ver, es el inciso A. Y listo, así se resuelve este ejercicio, que es el último reactivo de la parte de geometría analítica. Me da muchísimo gusto que estés hasta aquí en este momento. Y yo sé que vas a ir súper preparado para tu examen de admisión. Recuerda suscribirte al canal, también activar las notificaciones y nos vemos en los próximos reactivos.